Bueno, pues son las 5 casi media en puntito de la tarde y como conectábamos antes con nuestra compañera María del Mar en la ciudad deportiva donde está ese árbol de los deseos. Yo le dije que le iba a decir uno de los deseos que más me importa en este mundo, María del Mar. Buenas tardes de nuevo. En ese hueco que espero que me haya reservado, mi deseo es muy simple y muy sencillo. Paz, que es lo que hace falta en el mundo. Con la paz yo creo que se solucionarían muchísimos problemas. Así que vete escribiéndolo para que Papá Noel cuando venga tome buena nota y haga también todo lo posible para que se cumpla. Pues así es, Rafa. Vamos a escribirlo, pero antes te voy a enseñar algunos de los deseos tan curiosos que han puesto los más pequeños en todos los minutos que llevamos aquí. Concretamente, si nos fijamos ahora que se acerca el próximo día 22, Cristian, mira lo que acaba de apuntar. Deseo que me toque la lotería. Yo creo que además es un deseo que comparte con numerosos onubenses, con numerosos españoles y con todo el mundo. ¿Quién no quiere que ese día la lotería toque? Pero aún así, yo como te iba diciendo, voy a apuntar tu deseo en esa pequeña esquinita de este árbol tan singular y tan bonito. Lo voy a poner además aquí. Vamos a poner paz y vamos a poner nuestra firma. Teleonuba. Para que todo el mundo sepa que hemos estado aquí. Así que nos quedamos aquí. Nuestro reportaje termina aquí, pero muy prontito volvemos a conectar contigo en otro punto diferente de esta ciudad, de la ciudad de Huelva. Pues sí, porque te tienes que ir pitando a la calle Rávida, donde sí vamos a ver a Papá Noel, junto con ese gran coro de campanilleros que van a poner esa nota musical a la Navidad. Esta tarde en la calle Rávida, durante todo el día, muchos eventos que están organizando por parte de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de esta céntrica calle de Huelva. Bueno, pues nos vamos de cine, nos vamos de estreno, porque precisamente hoy uno de los grandes estrenos, no solo del mes, sino también del año, va a producirse en las carteles de España. Juan F., buenas tardes. Pues sí, no va de Papá Noel, pero va de un clásico también, porque la saga de Star Wars nos ha propiciado muchas grandes películas y es para los fanáticos de la saga un gran acontecimiento. En esta ocasión, pues se estrena Road One, una historia de Star Wars, que no es una, digamos, de las películas oficiales. Sabes que la saga Star Wars está basada en nueve relatos, ¿no?, con sus nueve episodios diferentes. Esto, pues se han sacado de la manga los productores un spin-off aparte, que estaría situado entre el episodio 3 y el episodio 4. Y, bueno, trata de una trama en el que un grupo trata de robar los planos de la estrella de la muerte, cuando todavía aún no se ha utilizado, ¿no? Un gran acontecimiento para todos los amantes de la saga. Para mí, la más bonita de la saga, la número 3 con crece, porque es donde yo creo que se asienta todas las bases. Pero bueno, para gusto los colores, Juan F., vamos a ver el tráiler de esta nueva película de Star Wars. El mundo se está desmoronando. Las banderas imperiales reinan por toda la galaxia. ¿Es usted de fiar sin los grilletes? Acabemos de una vez, ¿quiere? Tenemos una misión para ti. Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber cómo destruirla. Si vas a hacer esto, quiero ayudar. Bien. Bien. Llevo mucho tiempo reclutando gente para la rebelión. Han destruido nuestro hogar. Aún lucho contra el imperio. Yo no temo nada. Todo es voluntad de la fuerza. El capitán dice que eres amiga. No te mataré. Gracias. No hay mucho tiempo. Cada día se hacen más fuertes. La probabilidad de fracasar es del 97,6%. Lo dice con buena intención. Es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. ¿Estás conmigo? Hasta el final. Me ha puesto mi cuello en bandeja de plata, Juan F., que esta será una de los grandes taquillazos que habrá en esta temporada, por no decir en el comienzo de año también. Sin duda alguna. Y además siempre la saga Star Wars siempre suele coincidir con las fiestas navideñas, que atrae más público, hay más gente con tiempo libre. Y lo hacen precisamente por eso, para atraer a más gente que sabe que van a llenar las taquillas y las salas de cine. Porque además no solo les gustan los mayores, sino también a los niños y a las niñas les encanta ver este tipo de películas. También, luego le piden a sus padres que les compren DVD de las que ya han pasado. Bueno, vamos a cambiar de tercio, nos vamos a otra película, Infiltrado. Una película, Juan F., ¿qué podemos decir de ella? Bueno, pues es un thriller que está basado en hechos reales. ¿Conoces esta serie que están poniendo en esto de Netflix, que se llama Narco? Pues está muy de moda, pues va de lo mismo prácticamente, ¿no? Va de un policía que se infiltra en una banda de narcotraficantes colombianos, está basado en una historia real. Y bueno, pues ahí tiene que ver esa dualidad, ¿no? De ese policía en el que está por un lado dentro de una banda organizada, donde tiene que hacer cosas no muy positivas, pero al mismo tiempo es policía y está supuestamente ayudándolo a cerrar esa banda organizada. Una película que la han puesto bastante bien las críticas, a ver cómo funciona. A ver qué tal funciona en la cataquilla, que es al fin y al cabo la crítica más importante, la de los espectadores. Bueno, pues este es el tráiler de Infiltrado. Esto es lo que hago. Soy un agente de narcóticos encubierto. Me siento con asesinos y mafiosos y miento. Miento como un bellaco. Washington quiere la mayor redada de la historia. Pablo Escobar y su distribuidor principal, Roberto Alcaíno. Meysur, trabajarás con Abreu. Creo que lo estamos haciendo al revés. Hemos seguido la droga para llegar a los malos. Pero ¿y si siguiéramos el dinero? Tenemos que encontrar nuevas identidades falsas. Mira ese, Falcone. Mira las fechas. Y cuenta, tendría 77 años. Pues te pega bastante. Curtido y amofamado. Vamos, Bob Musela. Bienvenido a una vida de crimen. Allá vamos. Bienvenidos a los Estados Unidos. Este hombre blanquea el dinero para el cártel. Necesito un cara a cara con tu jefe. Era una prueba. Y la ha pasado. Bueno, señor Musela. ¿Qué puede hacer por mí? Ella es mi regalo para usted, don Bob. Estoy prometido. ¿Estás de coña? ¿Una prometida, Bob? Te presento a tu futura esposa, Kathy Earth, Bob Meysur. Que viváis felices y comáis perdices. Coño, necesito una prometida. ¿Te han leído la mano alguna vez? El destino te ha bendecido. ¿Sabes quién es el mayor blanqueador de dinero de Estados Unidos? Creía que era yo. Como metas la pata, te harán morir durante días. Yo no hago negocios bajo amenaza. Me temo que no estás en situación de imponerle condiciones a don Pablo. Eres un poli. Un pequeño fallo y estamos muertos. En mi negocio, cuando no hay lealtad, las cosas no acaban bien. ¿Estás amenazado de muerte por Pablo Escobar? Tenemos la oportunidad de atraparlos a todos. La verdad que este mundillo de los bajos fondos sociales da para muchos juegos en el cine. Y sobre todo, porque como siempre solemos decir, la realidad Juan F supera la ficción y da para muchos guiones de grandes películas. Y lo estamos viendo en películas como esta y también como en la siguiente que vamos a hablar, que también está basada en hechos reales. Operación Antropoids. Operación Antropoids es el nombre también real que se le puso a una operación del ejército británico para intentar asesinar al que era el número 3 del escalafón nazi en su época, en los años 40. Y bueno, pues narrar la historia de cómo el ejército británico hace una trama y también se infiltra con alguna gente para intentar llevar a cabo a este que fue el artífice de la solución final de los nazis. Y cómo resultó al final ese atentado. La solución final que fue una política que puso en marcha el gobierno nazi para exterminar a los judíos, que popularmente también se conoce como el holocausto. Ese gran exterminio, ese gran crimen contra la humanidad. Porque siempre, bueno, defenderemos por lo menos desde esta casa que cada uno piense como quiera, que cada uno crea lo que quiera, pero siempre con el respeto mucho. Y la historia, desgraciadamente, da par también este tipo de películas. Pues sí, por desgracia, lo que también está basado en hechos reales tiene algunas historias muy tristes como es esta. Aunque bueno, esto se separa un poquito más de lo que estamos acostumbrados también a ver en el cine, de películas malas que no hemos hecho nada. Y va más a la trama política y militar que hay detrás de la historia. Segunda Guerra Mundial. Más de 55 millones de civiles perecieron en esa terrible hecatombe, en esa gran guerra mundial. Bueno, pues vamos a ver el tráiler de la película Operación Antropoide. Esto no es un juego. Tu pintalabios llama la atención. Y con ello nosotros... ...podrían pegarnos un tiro a los cuatro. ¿Cuál es su misión? La Operación Antropoide. Estamos aquí para asesinar al Overgruppen Führer de las SS, Reiner Heidrich. Solo Hitler y Himmel están por encima en la jerarquía nazi. Se han vuelto ustedes locos. Maten a Heidrich y Hitler reducirá para la escombrosia. El gobierno checo en Londres quiere saber si Checoslovaquia está todavía dispuesta a resistir. Señores, esta operación implicará a casi todos los que quedamos en la resistencia. Escolta armada, 30 segundos después. 30 segundos, 30 segundos. Si a alguno le arrestan, se enfrentará a lo peor. Que Dios los proteja. Tal vez fuera un error no informaros del peligro. Es muy joven y aún tiene ideas románticas sobre la guerra. ¿Y tú? La guerra no es romántica. Hay un problema. ¡Jean! Vete y déjalo. Es tu deber continuar con vida y seguir combatiendo. Operación Antropo y basada en ese escenario de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis estaban en el poder en Alemania y en gran parte de Europa. Para todos los amantes de la historia, esta película sin duda alguna le va a refrescar la teoría o a hacer conocer esta gran operación. Otra famosa, como por ejemplo la operación Enigma, de ese código que tenían los nazis para transcribir y que fuera sus fuentes y todo casi secreto se conoce. Pero hay operaciones más singulares como esta que quedan casi un poco en el olvido, a no ser por películas como esta. Sí, cuando estudiamos en los libros de historia siempre nos cuentan un poco lo más importante, pero claro, la odisea hasta nazi fue de tal magnitud que hay muchas historias por detrás y el cine regularmente nos va rescatando alguna que otra historia y todos los años, incluso todos los meses diría yo, alguna historia sobre el régimen nazi cae. Y ahora, nos vamos con la comunidad, Juan Efe. Pues la comunidad, vámonos ahora con una película danesa de un director llamado Thomas Winterberg, que está muy bien visto entre los círculos cinéfilo, aunque esta vez por lo visto no ha acertado muy bien según la crítica. Y bueno, va sobre la historia de un matrimonio que, guiado por un espíritu hippie, y decide hacer de su casa, pues eso, una comunidad, y meter en su casa a otras personas y convivir con ellas. Y bueno, y esto pues da una serie de acontecimientos, por un lado dramáticos, por otro lado cómicos, ¿no? ¿Como que termina como Rosario del Aurora? Que puede terminar un poco como Rosario del Aurora, prácticamente. Cada uno por su lado. Bueno, pues vamos a conocer el tráiler de esta película, que mañana podrán ustedes ver en la cartelera de los círculos nubes, en la comunidad. Vaya, no he visto en mi vida una casa tan bonita como esta. 450 metros cuadrados, es muy grande. La diferencia entre vivir juntos o no, es que puedes ver o escuchar a los otros. Quizá vivir en una casa pequeña te haga ser mezquino. Deberíamos vivir con gente estimulante. ¡Sí! Con gente fantástica, ¿no te parece? Sé lo que quieres, Ana, pero puedes ir olvidándote. No quiero vivir en una comuna. Vivir con vosotros me parece una idea divertida. ¿Tienes dinero? ¿Me aceptáis? Claro que sí. ¿Habéis escrito reglas para la casa? No hay reglas todavía. Nos gustaría ayudar. Tenemos mucha experiencia. Voto sí. ¿Qué? Molesto a la gente. Es personalidad mía. Voto por Alain. ¿Sí? Sí, sí. ¿Un lavavajillas? ¿Por qué dejamos que las máquinas nos dominen? Estamos en una comuna. Deberíamos tener sitio para cualquier clase de persona. Vivir en esa especie de comuna, bueno, no sé yo. Sobre todo cuando uno busca tranquilidad y paz y que lo deje de cuando un ratito en paz, nunca mejor dicho, pues vivir en comuna no creo yo que tenga que ser muy bueno. Como una experiencia más, hombre, un ratito, una temporadita corta. Efectivamente, tú lo has dicho. Ha contado en el tiempo. Bueno, Juan F., tu presencia me es muy grata, pero también me es grata otra presencia, la de mi compañera Rosa Rodríguez, que nos va a decir, bueno, pues como cada día, cómo se está preparando el informativo de esta tarde y cuáles son las noticias que se está cocinando. ¿Qué hay hoy? Muchas en este jueves 15 de diciembre. Rosa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Pues hoy abrimos nuestro informativo con una de las noticias que más ha dado que hablar en las últimas horas en nuestra provincia y es que la subdelegación del gobierno en Huelva cuenta por primera vez con una subdelegada. Se trata de la exdecana de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Huelva, Asunción Grávalos, y esta mañana se ha hecho oficial. Además, también traemos una de las concentraciones de UGT y comisiones obreras. Ante la subdelegación del gobierno precisamente para pedir al gobierno central unas diferentes políticas sociales y económicas. También se ha realizado esta mañana el sorteo de los niños, de los pequeños onubenses que irán en las cabalgatas de los reyes del próximo 5 de enero. Por lo tanto, comienza ya, Rafa, la cuenta atrás para ese día tan ilusionante, uno de los días más esperados del año. Sin duda, por los niños y por muchos mayores también. Bien, para ampliar todas estas informaciones, Rafa, para ver todo lo que ha dado de sí este día, este jueves en Huelva, nos vemos, como siempre, a las 8 y media en Informativos Teleonuba. Tu palabra, Basta, y a las 8 y media tarde estaremos pendientes de Telonuba y los más pequeños que presten mucha atención porque conocerán quién estará, como dice Rosa, en esa cabalgata. Y mientras tanto, les insisto, si ustedes se quieren acercar a conocer a Papá Noé en persona, sobre todo los niños, lo pueden hacer esta tarde en la calle Rávida, que conectaremos con nuestra compañera María del Mar en breve. Juan F. Caballero, antes de despedirte, quédate conmigo unos minutitos más que me voy de concurso. Venga, vamos a ver. ¿Te parece? Pero tú no puedes llamar. Tú te quedas aquí conmigo, quietecito, abrimos nuestras líneas de teléfono, 959-499-9652. Ahí ustedes lo están viendo sobreimpresionados en sus pantallas y se pueden llevar dos entradas como regalo directo para el Belén viviente de Beas, aquella primera persona que nos llame y que diga que quiere llevarse esas entradas, pues pueden visitar este Belén completamente gratis, que merece la pena. Se lo digo yo que he estado en la inauguración de este gran importante Belén. O bien, después tenemos tres regalos distintos que se pueden llevar si participan con nosotros, porque haremos un sorteo entre todas las llamadas recibidas desde este pasado lunes hasta hoy jueves. Nada más y nada menos que se pueden llevar ustedes si quieren una cena degustación en el bar-restaurante Kiosco Manolín para ir usted con la persona que desee o bien, como yo digo, llamar para regalárselo a algún familiar, a su pareja, a su vecina del quinto que cada vez que cocine pone un puchero de estos ricos, un buen potaje, le baja un tupper, por ponerle un ejemplo. O también se pueden llevar, si quieren, llamarnos una table. Participan, llaman y entre todas las llamadas, como les digo, se podrán llevar este magnífico regalo, una table que vendría muy bien para regalar en estas fechas navideñas. O si a ustedes les hacen falta, bueno, pues para ustedes. Y también tenemos la opción de que tengan los Reyes Magos este año un poco más fácil el asunto. Se pueden llevar nada más y nada menos que un cheque regalo por valor de 30 euros en tienda Juguetón de Huelva. ¿Qué cómo lo tienen que hacer? Bueno, pues si ustedes acaban de incorporar, marcan ese número de teléfono, 959-49-9652. Y me parece que estoy oyendo por aquí la primera llama de la tarde, Víctor. No, me ha parecido. La sensación que tiene uno ya del teléfono todo el santo día sonando, que dice, ay, creo que tenemos la primera llamada. Pues 959-49-9652 es ahora a las 6, casi menos 10 de la tarde. Falta un par de minutitos en los que ustedes nos tienen que llamar y marcar ese número de teléfono. Porque después lo que nos pasa con Efe, que la centralita se colapsa, comienza la gente a llamar cuando ya hemos cerrado el teléfono. Es un programa en directo. Sabes tú que tenemos muchos preparativos, muchas cosas que organizar. Una tarde que da para mucho, pero que también da para poco, porque el tiempo en televisión, como se suele decir, no corre si no vuela. Hay que aprovechar y llamar lo antes posible, porque si no, no. ¿Tú a qué llamarías? Yo soy mucho de las tecnologías, aunque tablets ya tengo. Sería para regalarle a alguien. ¿La tablet? ¿Es caliente, no? ¿Ahora que viene esta fecha de navideña? Sí, además tengo algunos sobrinos a los que le vendría bien. Pues yo creo que a tu sobrino también le vendría muy bien un par de entradas para el Belén viviente. De nada más y nada menos que 3.000 metros cuadrados, en los que se recogen cerca de 30 escenas navideñas. El misterio del portable, por supuesto, los reyes magos. Y todas esas escenas costumbristas que también acompañaron al niño Jesús en su nacimiento en esa pequeña aldea de Belén. Los que más disfrutan viendo este Belén son los niños, las niñas. Bueno, yo creo que los mayores también, ¿para qué nos vamos a engañar? Los mayores también disfrutan mucho. Además siempre hay novedades, aunque es uno de los Belénes más tradicionales que tenemos en la provincia. Tenemos ya muchísimos años, pero siempre van cambiando escena y siempre gusta de verlo de nuevo. Pues mira, te voy a dar un par de datos. Tú que estás también relacionada con los medios de comunicación. Es el más antiguo, el Belén viviente, el más antiguo Andalucía y nada más y nada menos que el segundo de España. Juan Efe. Pues sí, nada más y nada menos. Es otro patrimonio que tenemos aquí en la provincia. Patrimonio cultural. Patrimonio cultural. Bueno, Juan Efe, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Y feliz Navidad, ya que estamos en esta época y tenemos que estar felicitando a todo el mundo. Ahora, feliz Navidad y entre nada ya, pues feliz Año Nuevo, que parece que nos llevábamos felicitando el año hasta febrero bien entrado. Bueno, vamos a publicidad. A la vuelta de publicidad vamos a hablar precisamente, como no podía ser de otra manera, de la Navidad. Es un periodo para usted alegre, es un periodo triste. Y si es triste, ¿por qué creen ustedes que es triste? Bueno, le vamos a aconsejar para que se tomen esta época del año con más filosofía para que reine ese espíritu navideño de amor, de paz, de concordia. Porque si la Navidad es triste, porque muchas veces nos acordamos de esos seres queridos, como nos va a decir nuestro psicólogo. Tenemos que tener en cuenta que nos hicieron muy felices una vez y que no podemos vivir anclados tampoco en el pasado. Por supuesto, no los vamos a olvidar, pero nos vamos a acordar de todos ellos para que nos hagan sentir este año las Navidades un poquito más felices. Colón, el día de hoy. Vamos a ver más... Vivaldi. Vivaldi. Vivaldi.